¿Qué te parece que proyectos como Cinergía de Gas Natural Fenosa promocionen el cine español de esta manera? Me parece fabuloso. Todo lo que sea promocionar el cine, bien. Pero si encima se introduce uno de los medios en el otro, mejor que mejor. Porque la parte artística está muy potenciada, mandando y lanzando los mensajes que necesitamos en Cinergía. Porque de eso se trata, que uno dé cobertura al otro. Entonces me parece una fusión fabulosa y que de hecho está teniendo un resultado extraordinario. Creo que de hecho tenemos muchas visitas. Con lo cual está funcionando porque además están haciendo productos muy buenos. La gente cada vez se va concienciando más. Y yo creo que hay mucha culpa de Gas Natural Fenosa en que esto ocurra. O sea que es un proyectazo. Gracias.